Música Que es muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino Que es muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino Que es muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino Que es muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino Punto, al que no brinca, al que no salte Punto, al que no brinca, el chulo es madre Punto, el güey se quedó conforme Puta, el que violó del informe Puta, el que nos quita la papa Puta, también todo el que nos tapa Puta, el que no hace lo que quiere Puta, el que no hace puto se muere Vamos a matón Matar y le al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? Quiere llorar, quiere llorar Vamos a matón Matar y le al maricón ¿Qué quiere, qué quiere? Quiere llorar, quiere llorar Este es un son dedicado a Mickey Y a toda su familia Y a Iñaki, su hermano Puta, le faltan tan atesal Puta, le faltan tan atesal Puta, le faltan tan atesal Puta, puta Puta, le faltan tan atesal Puta, le faltan tan atesal Puta, le faltan tan atesal Puta, puta